...a condición de que la planta se radicara en Tucumán para apoyar al gobernador militar Domingo Buzzi. La primera reunión se hace con el presidente, con el doctor Moscarelli, que representaba los diarios del interior, y después con la gente de Bridas, con Alejandro Volquerone. Y empezamos a bajar por un ascensor y ya empecé... Bueno, ustedes vieron la bajada que tiene... Sí, es realmente impresionante. Tiene varios subsuelos hacia abajo y vos lo ves y te impresiona ver, digamos, el ancho de los muros. Y después la primera reunión que hacíamos de coordinación se hizo ahí. Llegamos a hacer como seis o siete reuniones. Y una vez me pregunté por qué no tenemos que reunir acá abajo. Porque podíamos reunir el edificio, teníamos diez pisos, teníamos muy buenas oficinas. Y la respuesta que recibí es que tenemos como oponente o como enemigo a Camillón y su banda. Yo tenía enfrente mío al hijo de Menéndez. ¿De Luciano o de Javier Menéndez? Sí. ¿Y qué papel cumplía? Era un pibe que no tiene la culpa de ser el padre. Él, él, él... Él, él...